Así que manos a la obra, vamos al lío y vamos a ponernos con los pimientos verdes asados rellenos de tortilla de patata de nuestra amiga María Pilar. Vamos con ellos, vamos a intentar honrar la receta. Necesitamos unos pimientos verdes como estos, bien tiesos. Cuanto más largos, más tortilla va a caer y quizá sean para compartir. Si son así pequeñicos, pues serán individuales, no importa. Lo que sí que os recomiendo es que no tengan mucha curvatura, como estos, que sean así más rectos, porque así la tortilla cae y se rellena mucho más fácil. Pero bueno, nos apañaremos, ya veréis cómo no va a haber ningún problema. Luego vamos a hacer una tortilla de patata, muy sencillita. A ver, no la vamos a terminar, se va a terminar dentro del pimiento. Me explico, una cebolla, tres patatas medianas, cinco huevos grandes. Y si son medianos o pequeñicos, ponemos seis o siete huevos, ¿vale? Pero como estos son bastante hermosos, con cinco valdrá. De todas maneras, queremos que quede bien cremosa, que no quede mucho huevo líquido. Y luego vamos a acompañar con una ensalada muy cachonda, muy sandunguera, de cherry scumato y un par de rebanaditas de pan que tenemos ahí tostado y que junto va a conformar una ensalada muy original. Ya veréis qué rica está y que con la tortilla de patata pega de maravilla. Así que vamos al lío. Lo primero de todo, los pimienticos verdes. Pocas cosas tan ricas como unos pimientos verdes. Voy a elegir mis campeones. Voy a coger por aquí. Muy bien, aunque esté un poco tocadico este por aquí, no pasa absolutamente nada, que luego lo recortaremos, porque además lo necesitamos recortar un poquito para introducir el pimiento verde. Cuatro pimientacos verdes. Venga, perfecto. Están limpios ya. Vamos a coger un poco de aceite de oliva virgen extra. Un poquito de sal. Ahí está. Y vamos a aplicar aquí un poco de lubricación a nuestro pimiento verde, así. Que cuanto más recto sea, mejor. Más va a quedar. Hay huequecico para uno más. Venga, por lo aprovecho. Vamos a coger este de aquí. Y embadurno con mis manos aceitadas. Qué bonito. Parece esto ghost. Vamos a ello. Nos lavamos las manos y nos vamos al horno. Importante. Vamos a asarlos poquito. Porque claro, si los asamos mucho ya van a quedar muy blandengues. Va a ser el pimiento verde blandengue que tanto decía el Fari que no le gustaba. Y queremos que quede un poco tíesico. Para poder todavía rellenarlo, darle forma, etc. Y además, luego lleva un segundo asado ya con la tortilla dentro. Y en ese caso, pues se va a terminar de cuajar la tortilla y se va a terminar de asar el pimiento. ¿Vale? Vamos a intentar darle forma a las dos cosas a la vez. Así que esto, nos vamos al horno. 200 grados. 20 minutitos, que 200 grados no es tampoco una temperatura salvaje. Y se quedarán ligeramente dorados y ya tendrán un poco la textura suficiente para poder rellenarlos. Y mientras tanto, vamos a hacer una tortilla clásica de patata. O bueno, la base de la tortilla, que luego la terminaremos. Para mí la tortilla de patata es con cebolla. Pero respeto muy mucho a los que dicen, no, la tortilla de patata no tiene que llevar cebolla. Porque si no, ya sería tortilla de patata con cebolla y tendrías que decirlo. Pues lo respeto, pero son un poco brasas, la verdad. Si te gusta la tortilla de patata con cebolla, fantástico. ¿Que te gusta sin cebolla? Pues también fantástico, yo que sé. Pero deja en el mundo tranquilo, que haga lo que le dé la gana, de verdad. Pues eso, que es que hay gente que te dice, pues los de un bando o los de otro, que la tortilla de patata tiene o no tiene que llevar cebolla. Pues chico, hazlo que te dé la gana, como si quieres ponerle calabacín. No pasa absolutamente nada. Picamos bien finita la cebolla. Si le pones cebolla, eso sí, haz lo que quieras. Pero vamos, para mí, lo que sí que es un poco un fallo es no caramelizarla. No dejarla súper tostadita, porque es cuando le sacas toda la potencia y todo el sabor dulce que tiene la cebolla. Si la pones y queda un poco crudenca, pues como que ahí sí que ya no me gusta tanto. Cogemos, mira, es un cebollón, yo creo que con media cebollica vamos a tener suficiente. Sí, total, que es una cebolla bastante hermosa y además la estoy picando, me están subiendo los efluvios y está bastante potente. Tengo aquí, con la tapadera puesta, sartén. Vamos a poner aceite de oliva virgen extra. Vamos a hacerla con mi método habitual, de poquito aceite para la tortilla de patata. Ya sabéis que yo no frío la patata. Esto es cosa mía. Respetable también, los que la fríen y me parece genial. Están buenísimas las tortillas así. Pero yo suelo hacer la tortilla con muy poquito aceite. Me parece que no se nota la diferencia. Si lo ves, lo ves, pues dices, ah, pues no está frita la patata. Pero te aseguro que esta tortilla la terminas y a nadie que se la ha dado a probar me dice, joder, está la patata como cocida. Ya veréis cómo no. No se nota en absoluto. Ahorras bastante aceite y te llevas bastante menos calorías al cuerpo. Así que para mí, mejor. Subimos el fuego un poquito. Escuchamos la candela que le damos y vamos a poner sal a medida que introducimos ingredientes. Un poquito de sal para esa media cebolla. Vale. Vamos incluso a medio tapar y le damos candela al fuego que coja potencia. Y mientras tanto, por aquí la patata. Si estáis en temporada de patata agria, si encontráis, mil veces mejor. Para mí es la patata reina para hacer tortilla de patata. La patata variedad agria. Si no, hay una también que viene muy bien, que es la Mona Lisa. Y seguro que hay muchas más variedades, pero yo estoy hablando de dos variedades que o bien una, o bien otra, o bien las dos, las tenemos todo el año. En cualquier fruta, en cualquier verdulería, en cualquier frutería, en cualquier mercado o en cualquier superficie de Aragón. Con lo cual, esa es la que os recomiendo. Luego, esto también tiene su aquel. ¿Cómo cortamos la patata para la tortilla de patata? Hay gente que la casca bien pequeñita, hay gente que la pone en láminas enteras, hay gente que hace como yo, que la estoy cortando por la mitad y corta laminitas finas. Y un poco también dependerá de lo que vayas a hacer. Porque mira, ahora estoy pensando que si voy a rellenar un pimiento, será mejor que corte taquitos más finos de lo que lo hago habitualmente. Así que cortamos en cuatro y luego la cortamos finita. Y luego si se deshace un poco, yo no tengo ningún problema tampoco. De hecho, para mí la tortilla buena, como me gusta a mí, que lo he dicho, a cada uno le gusta de una manera y están todas bien. Pero no me gusta que tenga el huevo líquido, pero sí que me gusta el huevo cremoso. No me gusta tanto si está cuajada, que me la como también. Muy bien, le damos candela, ahí está, y por supuesto no lavamos la patata. Esto no es freír patata para unas patatas fritas, que se quedan todas pegadas. Esto es una tortillita de patata. Con lo cual, ahí está. Ponemos, cortamos bien finita. Y mira, la cebollica, me está avisando con su olor caramelizado. Ahora me voy para allí. Venga, vamos a ver qué tal va y le damos un meneíto. Importante. Mirad, ahora que esto ya ha cogido velocidad, vamos a bajar un pelín y acudiremos al rescate. Pero de momento, nada, ni la meneo. Se queda ahí tal cual. Ahora acudimos al rescate con la patática. En definitiva, dejadme un momentito que me quedo picando estas patáticas. Así, lo que hemos dicho. Trozos que en cuanto se cocinen, quepan perfectamente por el orificio de un pimiento verde. Yo no sé si me explican, yo creo que sí, ¿no, María Pilar? Venga, ya tenemos las patáticas cortadas. Le ponemos también la sal, que esto es una buena táctica para luego no fallar en el punto de sal. La habéis visto, a la cebolla le pongo la sal, a la patata le pongo su sal y luego al huevo le pondré su sal. Y de esa manera, aciertas sobre todo porque si no la patata te queda sosa, al huevo tienes que recuperar poniéndole un poquito más de sal y ya no penetra en la patata. En definitiva, cada ingrediente mejor que lleve su sal. Removemos, la patata se suelta por acción de la sal y nos vamos para acá. Y acudimos ya al rescate de la cebolla que empieza a ponerse ya rubienca. Cogemos por acá y ponemos toda la patática. Lo dicho, estoy haciendo una proporción de huevo y patata para que quede muy cremosa, para que predomine, para que la patata abunde. Porque si no el relleno, si solo ponemos huevo, pues al final como que se va a desparramar. Y es importante que quede cremosita, como un puré. Luego diremos también algún truco que podéis aplicar a vuestras tortillas de patata, aunque no sean para rellenar un pimiento verde. Muy bien. Lavadito de manos y vamos al tema. Si vemos que se queda cortado aceite, porque hemos puesto una buena cantidad de patata, la cebolla, etcétera, podemos, estamos siempre a tiempo de poner más aceite. Pero luego, la mayor parte de las veces, no hace falta escurrir el aceite como si lo friésemos, como en una tortilla de patata clásicota, ¿vale? Así que medimos la cantidad de aceite y mejor todavía. Vamos a darle candela a esto. Ahí lo tenemos. Perfecto. Mirad, está un poco corto de aceite. Insisto, no me gusta freír la patata o prefiero no freírla, no es que no me guste, pero tampoco tiene que andar cortica de aceite. Entonces, este aceite que metemos va a ir para adentro. Tapamos por aquí. Y dejamos que se quede ahí cocinando a fuego medio. Ahora ya tenemos que equilibrar un poco, que se cocine la patata y que se quede dorada, churruscadita. Así que vamos ahí a fuego medio. De vez en cuando levantamos, salteamos o damos vuelta si no sabemos saltear, que lo mismo da, ¿vale? Y vamos cocinándolo. Sale una mezcla de verdad infalible para la tortilla de patata. Mientras tanto, ¿qué podemos ir haciendo? Muy fácil, muy sencillo. Vamos a ir batiendo los huevos. Cuando hagáis tortilla de patata, si los huevos están atemperados, estos de aquí me refiero, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a cuajar enseguida que pongáis la patata y ya tenéis la tortilla medio hecha. En el momento que la patata entra en el huevo, si el huevo está frío de la nevera, le cuesta mucho cuajar. Y luego en la sartén ya no sale igual. Si el huevo está a temperatura ambiente, nada más entrar la patata recién sacada de la sartén, ya casi puedes apreciar cómo se queda como un revuelto a falta de darle la forma. Así que, por aquí, vaya huevos. Madre mía, son de gallina campera, pero vaya tamaño. Habría que ver a esta gallina. Ponemos cinco huevos que equivalen a seis de los clásicos, de los de talla M. Ahí está, mirad qué color hinchi más bonito que tienen. Y cinco, perfecto. Esto por acá. Le ponemos también su sal a los huevos. Y batimos. ¿Con batidora? ¿Con batidor de mano? ¿Con varilla? Nada. Con tenedor, como se ha hecho toda la vida. Con sonido escalera a las nueve de la noche. Y además pasa una cosa y es que cuando la patata ya está tostadita y cocinada como esta, se separa el aceite que habíamos puesto como pararte de magia y si hay un exceso, podemos escurrirlo tranquilamente. Así que eso es lo que vamos a hacer. Calorías gratuitas no queremos. Vertemos el aceitito que nos sobra por acá, que no es poco, que son tres, cuatro cucharaditas, que oye, si queremos en un momento dado y hacemos otra tortilla de patata, podemos usarlo perfectamente, echarlo a un botecito y no se desperdicia. Y recién frita la patata con la cebolla, la echamos por acá. ¿Qué conseguimos con esto? Pues ya vais a ver que prácticamente el huevo está medio cuajado. Le vamos a dar candela ahí y vamos a dejar que repose incluso un poquito, porque de esa manera el huevo se va a espesar, se va a quedar un revuelto bastante cremosico. Mirad, vamos a coger nuestra herramienta favorita cuando se trata de chafar patatica, que la tenemos por acá. La tenía súper controlada, ¿eh? Vamos a chafar y mirad qué maravilla. Esto sería la mezcla perfecta para una tortillica de patata. Antes de rellenar los pimientos, vamos a vaciarlos, vamos a dejar que esto repose un poquito, que se ponga más espeso, que eso va a suceder en nada, en tres, cuatro minuticos. Y por aquí, mirad, tengo los pimienticos. La misma bandeja donde las he asado, los volveremos a poner, ¿vale? No hay que manchar gratuitamente. Estamos en la tele, pero estamos cocinando como si estuviésemos en casa. Y aquí tenemos los pimientos. Están asados ya y ya no están tan calientes, lo suficiente como para manejarlos, ¿vale? Todas las pepitas o la mayor parte están en esta partecita de aquí, así que cogemos, abrimos, miramos que ya no queden pepitas por dentro o que queden muy poquitas. Ahí está, lo tenemos. Y estas de aquí, si queremos, damos un poquito la vuelta. Si queremos ser cookies y luego volver a ponerle el rabito a modo de tapa, cogemos por acá, cogemos la puntillica y retiramos la mayor parte de pepitas que podamos. Vamos a vaciarlos así todos, dejamos que eso repose cinco minuticos y volvemos rellenando los pimientos, que no queda nada. Mirad, manga pastelera rellena con la mezcla de la tortilla de patata, que como veis ha espesado bastante el calorcito, al final va cuajando el huevo. Y ahora vamos con el relleno. Pinzas de este tipo para sellar envases cuando los tienes abiertos. Vienen de maravilla porque por lo menos desatiendes la parte de aquí y te centras en esta que es lo importante. Vamos allá con el pimiento. ¿Veis que tiene la textura perfecta? Que está durico, no está crudo, pero tampoco está cocinado del todo. Y rellenamos de manera que esto pese. Ahí está. ¿Veis que se va inflando? Mira qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito. Perfecto. Ahí lo tenemos. Apoyamos por aquí. Somos cucos. Con un básico, ¿veis? Dejamos hacia arriba. Y ahora el traslado también es importante porque muchas veces se desmonta. Vamos allá, Iranzo. Una, dos y tres. Y lo tenemos. ¡Tacata! Vamos con otro. Nos la jugamos. Vamos para allá. Tenemos otra vez la manga. Y dejándola, te vas a pringar cuando haces esto. Si no te ensucias es que no estás haciendo pimientos verdes rellenos de tortilla de patata. Así abrimos. Introducimos. Ya sé que es una imagen que quizá no sea muy gastronómica, pero hacedme caso, merece la pena. Rellenamos. Que pese de nuevo. Cogemos con la espatulica y nos vamos por aquí. Ahora mismo lo que hay ahí está buenísimo. Pero imaginaos, cuando rellenemos todos, nos vayamos al horno. Si queréis le ponemos taponcito así ya de paso. Nos vayamos para el horno y los doremos otros 10 minutitos más a 200 grados. Se terminan de cocinar los pimientos y se termina de hacer la tortilla de patata. Miel sobre hojuelas. ¿Con qué os soleis comer vosotros la tortillita de patata? Para mí es un clásico un poco de pan, una tostadita con tomate. Es un clásico de los clásicos, insuperapla. Así que vamos a hacer una versión. Como lo vamos a hacer esto en plato y en un pimiento verde relleno, como nos ha dicho María Pilar, vamos a darle un acompañamiento que yo creo que va a estar bastante guay. Cogemos unos cherries kumato. Ahora que el tomate está fuera de temporada, para mí estos son los mejores tomates que te puedas tomar si quitarte un poquito el mono. Ponemos aceite de oliva virgen extra, ponemos sal en escamas y cogemos estas tostaditas de pan que tenemos y las cortamos así. No importa que se rompan en multitud de trozos. Casi incluso te diría que mejor. Cogemos por acá, rompemos y ahora vamos a dejar que se mezclen con ese mejujito de tomate, que se mezclen ambas partes. Esto con esto. Ya veréis, el pan se va a quedar medio crujiente, medio untado con tu maca y va a estar eso tremendo. Vamos a ello, que emplatamos ya. Han pasado unos 20 minutos. Tenemos los pimientos, yo creo que en su punto, la tortilla ligeramente cuajada, que no del todo, que tiene que quedar jugosona, jugosona. Así que vamos a ver si hemos acertado con el puntico. Vamos a ello. Cuchara por aquí. A la espera de la tortilla, removemos esto para que se queden bien empapadicos. Si vemos que le falta brilli brilli, ponemos un poquito más de aceite de oliva virgen extra y ahora sí que sí lo tenemos. ¡Guau, qué rico va a estar esto! ¡Madre mía! Vamos a por la tortilla. Necesitamos. Trapico, que esto estará que no veas. ¡Uh! Perfume que sale de aquí. Maravilloso. Los pimientos están ya al punto del churrusque, o sea que los tenemos listos. Y la textura, maravillosa. Tortilla cremosa, que no cruda, que no muy hecha. Creo que hemos acertado de lleno. Cogemos por aquí y vamos a elegir nuestro pimiento campeón. ¿Cuál es el más bonito de todos? A ver, a ver... Yo diría que este primero, ¿no? Es el que más recto ha quedado, el más cookie. Vamos a ver si lo pesco. Esto por aquí. Le ponemos la tapa, aunque solo sea por el que dirán. Muy bien. Y ahora nos preparamos los verdecitos y vamos con nuestra súper ensalada de tomatitos y pan crujiente que ponemos aquí, acompañando justo al ladito. Te comes un bocado de pimiento y después te comes un bocadito de ensalada. Perfecto. Monta y cabe. Verdecitos por el que dirán y sé que estaréis diciendo oye, Iranzo, ¿pero qué hay dentro? ¿Qué hay inside the pepper? Idiomas, querido idiomas. Pues inside the pepper ahí lo que os voy a enseñar. Vamos a cortar por aquí. Así. Cortecito. Y... Mira, 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 qué maravilla. Tortilla de patata cremosa. Está dentro de un pimiento. Ensaladita de tomates y pan tostado. María Pilar, gracias por esta receta. Me la guardo para siempre. ¡Vamos! Chao. La parte de todo es. Gracias por ver el video.